Imagínese usted, mis queridos amigos, una mujer que está apoyando descubrir esta corrupción tan terrible que está enquistada en todas las instituciones del Estado ecuatoriano. Por tercera ocasión, se abstienen. ¿Cómo lo hacen? No llegando, se quedan en sus oficinas a propósito, todo es un acuerdo. Hasta de la bancada de los proponentes. Esas cosas no se pueden dar. Eso es desnudarse ante el público, ante los ecuatorianos, en cuerpo entero. Están a favor de la delincuencia. Están a favor de que las cosas continúen su ritmo de la corrupción galopante, que hay en este país. Qué vergüenza que da. Honestamente, si en este país hubiera decencia, la ética que existe, hasta comisiones en esa asamblea, ya se hubieran ido casi todos los asambleístas. Gracias.